El presidente Barack Obama se dio a conocer ayer que nombró a Roberta Jacobson, la actual secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, y últimamente jefa negociadora de Estados Unidos en la histórica reanudación de relaciones con Cuba como su candidata a embajadora en México. Jacobson, de ser confirmada por el Senado, sustituirá a Anthony Wayne, embajador desde 2011, en el caso, como decíamos, que sea finalmente confirmada. Vamos hasta Washington con nuestro amigo el periodista Jesús Esquivel. Jesús, ¿cómo estás? Pascal, buenas tardes. Bueno, pues segundo intento, ¿no? Después de haber fracasado en el primero, en nominar a un reemplazo para Anthony Wayne, ahora van con Roberta Jacobson. Sí, segundo intento y a ver si en esta ocasión, y creo que así lo harán, la Casa Blanca sí presiona un poco a la Cámara de Senadores para que exista una fecha precisa y se lleve a cabo una audiencia de confirmación de esta propuesta de Roberta Jacobson para ser la embajadora de Estados Unidos en México. Una nominación pascal que en papel se ve sin ningún problema en el Senado, ya que Jacobson es diplomática de carrera, y, digamos, una soldada, una soldado del Departamento de Estado que cumple con las órdenes que se le emiten. Es decir, en este caso, se pueden dar varias interpretaciones a la nominación de Jacobson. Yo creo que Obama lo está haciendo para cumplir lo que le resta a su... a su mandato presidencial, enviando a alguien que conoce muy bien la relación con México, diplomática que no hará horas porque no es el estilo de Jacobson a hacer declaraciones que provocan ápula en una relación y y alguien que conoce muy bien también a varios políticos mexicanos. Gracias, John, por esa introducción y especialmente mi gracias a Susan y Eric por permitirme ir adelante y hablar adelante de una lista de tantos más distinguidos que se escuchan de hoy. Luego de hoy, se escuchan una gran perspectiva en esta hemisfera y nuestra política de Vicepresidente Biden, quien es un advogado de esta región. Él va a traer a este foro una revisión fresa y claro de cómo es importante como dictan los canos. Oye, Jesús, a ver si no me equivoco en esta interpretación, pero se parece mucho a la solución que encontró el entonces presidente Bill Clinton cuando me levantaron a William Weld, el gobernador de Massachusetts, pues mandó a alguien del perfil de Roberta Jacobson, a Jeffrey Davido, que creo que tenía el mismo cargo en ese momento que Roberta Jacobson. Es decir, falla el primer intento y van a la segura con un personaje de estatura que no es tan fácil de batear en el Senado. Cuando paramos del tejido, hablamos de lo que viene después de nuestra propia reuniónzelf. cualquier otra parte de las cooperаний de la trans-? Usted dropdownió en el 색otón más polémico. Todo todo quería ser parte de esos intereses de fundamentals. Hola PDF. Cuando volvimos a la energía, que es parte de los conversaciones más grandes, el enfoque fue en el crecimiento de energías de energía, las nuevas necesidades de energía en las Américas, la viabilidad económica y la escala de energía renovable y el imperativo para los gobiernos regionales y reguladores. Vamos a decirlo, estos tipos de conversaciones globalmente responsables no eran de lo que estábamos hablando hace 10 años. El deseo de ser responsable a todos nuestros ciudadanos y el sueño de una vida mejor podría haber existido en el pasado, por eso es que en el Senado no le veo ningún problema, es lo que fue nuevo. Lo que he escuchado fueron 10 líderes pragmáticos que no han visto la cooperación como 0-sum y creímos profundamente, para paraphrase a Presidente Obama en México, que todos nos renunciamos por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como significa nuestro suceso, también. Incluso cuando las conversaciones se convirtieron a seguridad, he escuchado líderes enfocando en prácticas de las que podemos cooperar, en vez de acusaciones de blame. Hace años he estado preguntando si la violencia fuente de organizaciones transnacionales en México están desplazando a los Estados Unidos. Y hace años he mencionado que nuestros oficiales de la ley creen que los carteles mexicanos en este caso es para cumplir en la última parte del mandato de un presidente de los Estados Unidos, que ha mantenido la mirada muy lejos de este momento. Sí, creo que tienes toda la razón en cuanto a que las prioridades del Departamento de Estado han estado en otro lado, en otros puntos del mundo, muchos de ellos se relacionan con el negocio de la droga. Nosotros estamos haciendo progresos contra la droga de la droga y la interrupción que traen aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que a lo mejor de nuestros jóvenes aún están muriendo de eso. Y así hacemos una causa común con los países en nuestra región y nuestra responsabilidad compartida por la desplazada de la desplazada. No porque no queremos luchar a la desplazada, sino porque simplemente no puede ser desplazada por nosotros mismos. Finalmente, quiero dar una palabra sobre la educación y su rol en tomando completa de este momento de oportunidad. Hace mucho tiempo de hablar sobre educar a nuestros jóvenes durante el siglo XXI, para el mercado global, para un mundo donde innovación y entretenimiento se ven cada vez. Y sabemos que para lograr en llevar aún más personas a la mitad, y para satisfacer los sueños de todos esos padres que han cambiado a la mitad en los últimos 15 años, aquí en Washington y diplomáticos latinoamericanos la destacan por eso, porque consideran que es muy buena negociadora y que además no es alguien que le guste filtrar a los medios de comunicación, pero todos tenemos que ir en la misma dirección. Esta es la razón por la que Presidente Obama lanzó el 100,000 strong en la Iniciativa de Estados Unidos para Estados Unidos. Entonces, así como es el caso de Cuba, Pascal, muy pocos saben lo que debe haber estado negociando a puerta cerrada con el gobierno. Exacto, yo creo que ese es el estilo de ella lo que ha predominado en que no se conozca esta información. En cuanto a los tiempos del Senado, creo que no hay mucha claridad, ¿no? No, no hay mucha claridad, Pascal. Apenas el día de ayer se dio a conocer esta nominación, por eso es que dependerá mucho de la Casa Blanca para no repetir el error con el Chaveste, porque yo también creo que Chaveste hubiera sido confirmada por el Senado lo que simplemente no le echaron a la Casa Blanca fue no presionar al Senado estadounidense. Para una compañía que he hablado recientemente, fue la gestión de sector público. Para otra, fue la salud y la bienestar. Pregunta a ti hoy para ayudarnos a llegar allí. Pregunta a contribuir a nuestra compañía de negociación para el 100,000 strong en la Iniciativa con los partners de la Iniciativa de su mandato, para contribuir en ciertas áreas específicas, en ciertas países, donde sea el nominado del presidente de nuestro país para encargarse de la Embajada y de tus futuros clientes. Así como en el caso de las estadounidenses en México el tiempo de Anthony Wayne, pues ya se ha prolongado más de la cuenta, tomando en cuenta los tiempos diplomáticos. En el caso de la Embajada Mexicana, pues ya van varios meses que no hay un embajador titular. Hay un encargado de despacho, pero no un embajador titular. Así que, pues la situación tendrá a normalizarse. Yo creo, pienso, que como les gusta en el caso de los estadounidenses y en la política estadounidense, resolver las cosas para que comiencen en el otoño. Me imagino que en el otoño ya habrá nueva embajadora de Estados Unidos en México. Sí, posiblemente eso ocurra. O soy muy optimista. Y bueno, te repito, ahora dependerá mucho de la Casa Blanca el presionar o no al Senado para esa audiencia. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Jesús Esquivel.